¿Puedes preguntar realmente por lo que está pasando, el tema Alberto, Fabiola, cómo te cayó la noticia? A mí no me cayó nada porque todos más o menos sabíamos las personas que hoy estábamos poniendo ahí. Me parece muy raro y muy penoso que la gente haya sido tan estúpida de no haberse dado cuenta que esa calidad de gente estaba puesta ahí para que la votáramos. ¿Cómo va gente? Espero que estén todos muy pero muy bien. Sigue las polémicas con Tamara Petinato y Alberto Fernández. No nos olvidemos que Tamara Petinato se tomó unos días de licencias y se fue al sur argentino a Chubut a desconectarse de las redes sociales. La cuestión de todo esto es que ella hizo un descargo, hizo un descargo públicamente en su programa en Blender y obviamente que hay muchas personas que no le creen ni una sola palabra lo que dijo porque bueno prácticamente en este caso ella se siente una víctima de todo esto. Pero la que le salió a responder fue Janina Latorre en donde podemos leer lo siguiente que dice Picante reacción de Janina Latorre al descargo de Tamara Petinato tras la polémica con Alberto Fernández. Vamos a escuchar lo que decía Janina Latorre sobre las palabras que dijo Tamara Petinato. Como una estrategia de hacer un listado largo con cosas medio disparatadas. No me llamó la atención ninguna, no te dijeron ni asesina, nada. A ver, te dijeron puta, puta VIP, te dijeron que pedía favores, salió que hiciste un documental lo de China, no lo aclaraste, hiciste lo de los precios cuidados, tampoco lo aclaraste, no aclaró nada. Eso es el listado de las cosas que le decía, no dijiste si es verdad o mentira. Y te victimizas y decís por ir una vez a comer a la Casa Rosada. Sí, está mal. Nadie almuerza con el presidente, toma cerveza y la graban, escribe el membrete presidencial y hablan de su vida privada en la Casa Rosada. Está mal. Es mejor que digas me equivoqué, soy una pelotuda, no tendría que haber ido, me fui de mambo, me puse en pedo. Porque cuando vos te acercás a eso, primero que desarticulas y no te podemos criticar más. Primero, y segundo, que cuando uno se equivocó y lo asume, la gente empatiza. Está bien, sí, me mandé esta cagada. Está bien, ya está. Pido perdón, estuve mal, no pensé, estaba caliente, me creía impuna, estaba contenta, porque evidentemente parece que ese día fue el día que terminó de grabar el documental. Un documental delirante, inventado. Muy cuestionable per se. Muy cuestionable per se, ¿entendés? Todo raro, ¿ok? Pero no aclaraste ninguna de las cosas de las que se te está acusando. Hace poco dijiste que la mujer de Cormillot, porque se llevan 40 años entre sí, estaba con él por interés y por plata y que no se hubiera casado y no hubiera tenido un hijo con Cormillot cuando tienen un hijo vivo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tu papá tiene un montón de denuncias de abuso. Y vos entraste ese día, que es el día que hay video, y te hacés la pelotuda. Pero en el año 2020, por lo menos tres veces a las nueve y media de la noche con una prostituta, y digo prostituto porque la chica dijo que era prostituta, entraste a la Quinta de Olivos, peor, a la casa. Entonces, en ningún momento, y está mal comer con el presidente a la una para pelotullar y tomar cerveza. Estabas en pedo, te grabó. Y después escribiste en un membrete presidencial, te amo, soy la mujer de tu vida. ¿De qué estás hablando, Tamara Petinata? Está bien, no fue el del 65. Ahora nos contaron que el del 65 es otro, que parece que es un empresario, que también es casado. Querida, ¿cómo te gustan los viejos casados? El video no es de un almuerzo, no se los ve comiendo. No, no. Se la ve ella con un vaso de cerveza diciendo pelotudeces, vengo a cortar con vos, no quiero seguir. O sea, el video no es de un almuerzo. Él te está grabando, él es un hijo de puta, él es peor que vos. Pero vos no se te ve obligada, le contestás y seguís. Y la segunda parte del video, vos en el sobre, reitero, con membrete presidencial del presidente de los argentinos, que le faltás vos el respeto a la investidora de un presidente. No a ese presidente, pues, nada, de presidente nada. Le pones, soy la mujer de tu vida, te amo. O sea, no es un video de un almuerzo, Tamara Petit Nato, es un video de dos personas que tienen un vínculo y que vos estabas tratando de cortar. ¿O no? Y estabas en pedo tomando cerveza muy contento. Y aparte no se te ve obligada. Yo si soy Tamara Petit Nato, le digo a Alberto, ¿qué vas a hacer con el video? Borralo, no dejes este video, no me grabes. Tengo un hijo. Pero en ese momento ella no se la ve. ¿Para qué ocurra esto? Estoy equivocada, es una chica de 40 años, mayor de edad. Para qué ocurra esto, hay dos personas que lo hicieron. Ella no es víctima de Alberto en este caso. Y ahora sigue su curso, él está imputado, tendrán que declarar y a medida que vayan saliendo cosas nuevas, vamos a ir hablando. Fabiola ya declaró cuatro horas y contó todas las vejaciones que sufrió con este hijo de puta. Este hijo de puta niega todo. Y vos sos la tercera hija de puta de esta situación, porque no nos olvidemos que él estaba casado con Fabiola mientras vos te emborrachabas con él y le decías te amo y todas las pelotudeces que le dijiste. Y aparecés en escena después de una semana de haber estado acostada en una cama llorando, que te entiendo porque debe ser duro ahora estar en tu lugar. No aclaraste nada, te pones en papel de víctima y le echás la culpa a Alberto. Te juro, es hermoso. Vídeo, la gente habla del barzo de cerveza, la gente habla de tu voz de borracha diciéndole quiero cortar esta relación y haciéndote la canchera. La gente habla del sobre que vos le escribiste soy la mujer de tu vida, te amo. Y él que te decía, bueno, después no te haga la canchera, grabame, decime algo lindo. La gente no habla de lo que yo conté sin pruebas o lo que vino a contar en primicia Feinman sin pruebas o Jonathan Viale sin pruebas. La gente habla de un video que trascendió, que lo tenía Fabiola, que tenía los huevos al plato de ser cornuda y contó un montón de información. Nadie, nadie opinó de vos porque un periodista lo obligó. No seas cínica y no seas mentirosa. A veces es mejor decir, sí, che, me equivoqué, me mandé una cagada. Siempre la culpa es del medio. La gente, vos decís que sacó conclusiones porque no se escuchó o porque vio el video. Todo el mundo consumió el video. ¿A mí sabés lo que me dicen todo el tiempo, Tamara? Estás diciendo lo que yo quiero decir y no tengo un micrófono para hacerlo. La gente tiene las bolas al plato de las tilingas como vos. Que se aprovechan del poder, usan la concha y la boca para tener beneficios. Y vos tuviste beneficios. Quiero saber por qué te contrataron para Precios Cuidados, que es lo que se sabe. Quiero saber por qué hiciste un documental sobre las cosas de China, cuando lo podría haber hecho una persona que entienda de economía y se marezca el laburo. Y también hoy apareció en escena Melchor, el hermano de la persona, del médico muerto, que estaba tu hermano el día del accidente o del incendio en el departamento. Que el tipo dice, lo dijo él en una nota que dio para socios del espectáculo, que es verdad que la causa del hermano estaba muy frenada, que para él era mucha impotencia tener un hermano enterrado bajo tierra, verla a ella tomar cerveza con el presidente, que ahora entendía por qué la causa estaba frenada. Lo dijo el hermano del muerto, flaca, no lo dijo la prensa. Aparte, uno más uno es dos. Nadie es kirchnerista gratis y nadie se coge a ese pelotudo gratis. Gente, prácticamente Janina La Torre estuvo basadísima contra Tamara Pettinato. Es cierto lo que dice La Torre, comparto mucho de sus palabras. Tamara Pettinato salió en su programa en Blender, prácticamente salió, nada, a victimizarse de todo lo que está pasando. Se ausentó todas estas semanas porque, bueno, claramente no soportó la presión mediática, ¿no? Porque su video estuvo en todos los portales, estuvo en internet, en YouTube, en un montón de cuentas y obviamente que habrá sentido bastante pudor verse, ¿no? Ella misma en esa situación. Pero, bueno, gente, también el que salió a hablar de todo esto fue Alfredo Casero. Le preguntaron sobre varias cosas, sobre Alberto Fernández, lo que está sucediendo hoy en día, pero también le consultaron sobre Pablo Echarris. Ya que Pablo Echarris, bueno, prácticamente tiró la toalla, se ve que ya no, nada, ya no banca Alberto Fernández, como lo bancaba hace unos meses atrás, se ve claramente acá que nadie es quicinerista gratis porque si no te ponen la torta, si no te ponen la tarasca, no defendemos a ningún quicinerista, según las palabras de Pablo Echarris, no dio a entender todo eso. por lo que está pasando el tema Alberto, Fabiola, ¿cómo te cayó la noticia? A mí no me cayó nada porque todos más o menos sabíamos las personas que hoy estábamos poniendo ahí, me parece muy raro y muy penoso que la gente haya sido tan estúpida de no haberse dado cuenta que esa calidad de gente estaba puesta ahí para que la votáramos. Después que ella, pobrecita, todo lo demás, todo el mundo juega el juego que le conviene hasta que le conviene y después te tiran a la mierda como si fueras una basura, hay que bancársela, Fabiola. ¿Tú pensás capaz del manejo del colectivo de actrices y demás respecto de salir a defender o no el caso de Tamara Petinato o Fabiola? No les doy demasiada importancia porque son un colectivo de actrices que no apareció un montón donde apareció en un momento que fue el colectivo de actrices para eso específicamente, después para todo lo demás no. Mencionaron a Tamara, es compañera de Nazareno en Blender, ayer hizo su descargo, también, bueno, se filtró un video junto a Alberto Fernández, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tenés? ¿Y el neno qué hizo? ¿Hizo algo el neno? ¿Qué tiene que ver el neno? No, no, es compañera de Nazareno de Tamara, ayer hizo su descargo en Blender. Yo no sabía que era tan linda Tamara Petinato, es muy linda, es muy linda, mira, ¿sí? Pues ya puedo hacer lo que se le canta al c***, ¿entendés? Hacer lo que se le canta al c***. Ahora, bueno, se mandó una cagada muy grande, la va a tener que pagar de alguna manera que ya estaba todo eso, lo que pasa es que quedó medio así, no me importa eso a mí, No me importa, yo me imaginé eso y mucho más. A mí me molesta que la prendan fuego a una mina porque hizo eso. ¿Crees que puede perjudicar la reputación laboral de Tamara a esto o no? Porque como decís, vos puede hacer lo que quiera, ¿qué es lo que pensás? Cada uno sabe el dolor y la delicia de ser lo que es. ¿Han visto la declaración de Pablo Echarri que dijo como que se veían venir los de Alberto Fernández pero que fingieron demencia a la hora de votar? Decirle a Pablo Echarri que que por qué no me finge esta demencia acá. Está loco, no me importa lo que diga Pablo Echarri, no le mando un beso porque me da no sé qué, pero la señora sí le mando un beso. Chao, Nancy Dupla. Pero bueno gente, como siempre me gustaría saber ustedes, ustedes del otro lado qué piensan al respecto de todo esto. Me gustaría leerlos en los comentarios, me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Adiós.